¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el clásico, el clásico vídeo, el clásico vídeo de domingo y el clásico vídeo de todos los días. Espero que estéis bien disfrutando ya de ese último fin de semana del mes de julio y para reforzar vuestra confianza y para que tengáis un día mejorado, os voy a enseñar una fotografía que sé que os va a gustar. Esto es la final de la Kings y la Queens League, ya sabéis el proyecto de Gerard Piqué que se celebró en el Civitas Metropolitano, mirad qué foto más bonita de grupo, las cuatro Marías, Sofía Suescún, Rocío Carrasco, Alba Carrillo y el lector de culos, el maestro Joao. Esta es la estampa, la viva estampa de la felicidad y cómo no, la viva estampa de la progresión. Está muy bien que proyectos como la Queen League y la Kings League, que aunan generaciones jóvenes, tiren de personajes jóvenes, arrastren a personajes jóvenes, a personajes que empiezan ahora, en este mundillo y para nada sesgados. Personajes que desde otro punto de vista no están sacando la patita en ningún otro negocio ni nada que se preste. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pero cuando viene Gerard Piqué con su proyectito, todos, como las moscas a la mugre, cerquita, no sea que nos den... ¡Dales un equipo, Gerard! ¡Dales un equipo! ¡Claro que sí! ¡Dales estos jovencitos de a día de hoy que os creéis que sois los reyes del mambo, por ser youtubers! ¡Dales un equipito a esta gente! ¡Un equipito a Alba Carrillo! ¡Un equipito a Alba Chascarrillo, que os va a hacer unos chascarrillos graciosos! ¡Dale un equipillo a Rocío Carrasco como víctima universal de la mujer española! ¡Dale un equipito a Sofía Suescún, por qué no! ¡Una de las reinas de los realities, que se ha caracterizado por ser en la vida! ¡Coño, pues eso! ¡Reina de los realities! ¡Es que para qué quieres más! ¡O al señor este, que nos hace tanta gracia al de Grefg! ¡Le hace muchísima gracia ahora el lector de traseros! ¡Así me gusta! ¡Claro, de Grefg! ¡Aunando! ¡Claro, es que lo necesitáis esto! ¡Lo necesitáis! ¡Necesitáis esta mugre! Porque es que si vosotros no generáis suficiente negocio por vosotros mismos, como para no tener que acudir encima a la mugre esta que nos tenemos que chupar también ahora en todo este tema. Muy bien. Muy bien. Es que de verdad, entre que hay algunos que sois de colleja, de estos creadores de contenido, pero de colleja, de colleja, colleja, colleja. Bien dada. Demasiado pronto, niñatitos, os ha venido la fama a algunos. Demasiado prontita. Que no la sabemos gestionar bien, que nos estamos creyendo que somos no sé quién. Bueno, entre esto, y que tenéis aquí a la patrulla, una vez más, a la patrulla canina, dispuesta a asaltar cualquier plataforma, os felicito, os felicito. Unión, revolución, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Me encanta. Me encanta que las nuevas generaciones sigan creciendo al margen de los referentes. Y me gusta también ver como estas personas que hasta hace nada rajaban de todo lo que pasaba en YouTube, ¿verdad? Y YouTube era lo peor, y YouTube los suscriptores, y son los muertos de hambre, y no sé qué. Ahora necesitéis, ahora necesitéis de los streamers y de los youtubers para seguir siendo nada, que es lo que sois desde un primer inicio. Porque todos sois la ex de, la concursante de, el lector de traseros, y una señora que critica que durante años han vendido su vida privada, y lleva tres años vendiendo la vida privada a los demás. ¡Dales fuerte, Gerard! ¡Dales, dales! Seguramente Rocío Carrasco y Gerard Piqué, bueno, yo creo que Rocío Carrasco tiene a Gerard Piqué como referente. Conociendo a Rocío Carrasco, ¿no? Y todo su ideario y su idiosincrasia, estoy convencido de que a Rocío Carrasco le cae genial a Gerard Piqué. Vaya, segurísimo, ¿verdad? No lo hemos criticado nunca, ¿verdad? Bueno, ¡cara! Ahora os lo empendáis, venga. Eh, pa' allá, todos pa' allá. Que la televisión, ¿eh? Hace mucho frío ahora mismo en televisión. Venga, a las nuevas plataformas, claro que sí. ¡Hala! Bien. Vamos a hablar de un tema menos interesante, pero toca, toca. Es que esto es muy curioso. Es una especie de culebrón que arrastramos desde hace ya un año y medio. Porque todo ha sido como muy hermético y porque, como en cualquier relación de pareja, ¿eh? Esto hay que decirlo. Hay muchos interrogantes que todavía están en el aire y da la sensación de que las cosas no se gestionaron de la mejor manera. No voy a criticar eso porque, al fin y al cabo, es la vida íntima y personal de ellos. Ellos sabrán lo que hacen, pero sí que es cierto, y me estoy refiriendo a la nueva pareja, al nuevo matrimonio, ¿eh? Porque ayer nos enteramos de dos cosas. Que Patricia Pardo y Cristian Galvez van a tener un bebé, que va a ser su primer hijo juntos. La periodista y presentadora tiene dos hijas con su expareja, Aurora y Sofía. Y que hubo, hubo, boda sorpresa, que se casaron en secreto hace un año. No, no que se casaron, que he leído yo. Se han casado este mes de julio y han anunciado que están embarazados. No, 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 oigan, lean bien, lean bien y ahora haremos un ejercicio de matemáticas. No se han casado este mes de julio, se casaron el mes de julio de 2022, el 29 de julio de 2022, tal y como ellos han publicado en sus redes sociales, para hacer ese doble anuncio. Boda, llevan un año de casados, más están esperando su primer hijo en común. Y aquí hay una tercera persona en cuestión en todo esto, que es la ex de Cristian Galvez. Almudena Cid, porque a diferencia de Francisco Márquez, que es el ex marido de Patricia Pardo, estuvieron siete años, creo que fueron siete años casados, se casaron en Cádiz, y tienen esas dos hijas en común, Aurora y Sofía. Y ha sido una persona que siempre ha intentado conciliar, incluso ha hablado bien de Cristian Galvez. Recuerdo unas declaraciones donde aseguraba que intentaban hacer equipo por el bien de las niñas. Es decir, que sí que ha sido una persona que se ha pronunciado sobre Cristian Galvez. La relación de Almudena Cid y Cristian Galvez, el presentador de 25 palabras, se fue al traste porque creo que los tempos, y esto es una opinión personal que manejaban esta pareja, y los tempos que manejó Patricia Pardo con su marido, fueron completamente distintos. Y yo creo que para, bueno, creo no, ella lo ha dicho, lo ha manifestado en varias ocasiones, lo mal que lo ha pasado, como veremos, las últimas declaraciones son hace muy poquito en un podcast, antes de saberse esto, y Almudena Cid, de alguna manera, dijo que para ella fue todo una sorpresa, que fue una ruptura traumática, como veréis, porque estaban reformando la casa y era algo inesperado. Me temo que lo de Patricia Pardo y su marido era más esperado y estaba más que hablado. Ellos creo que se divorciaron en verano de 2021, y la ruptura de Cristian Galvez y Almudena Cid se produjo a finales de 2021. Y ahora vamos a hacer matemáticas. Venga, todos juntos, si me ayudáis, porque yo soy de letras, ya lo sabéis, y necesito un poquito de help, 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 ayúdame. Venga, a finales de verano, o verano de 2021, se divorcia, mutuo acuerdo, Patricia Pardo y su expareja, su ex marido, Francisco Márquez. ¿Vale? Finales de 2021, es decir, 3-4 meses después, separación oficial de Cristian Galvez, que pilla por sorpresa a Almudena Cid, y lo pasa realmente mal. De hecho, yo tengo mis dudas de que Almudena Cid haya, a pesar de que creo que está en una nueva relación, haya superado todo esto, ¿no? Y febrero de 2022 empieza la relación oficial, no oficiosa, como veremos, entre Cristian Galvez y Patricia Pardo. Bueno, febrero de 2022, se casan en julio de 2022, es decir, a priori, se casan 5 meses después de iniciar su relación, y un año después tienen su primer hijo. Vale, a algunos les parecerá rápido, a otros no, eso cada uno, los tempos de la pareja, los marca cada pareja. Lo que yo sí que creo es que, y pienso que esto era Vox Populi, en los pasillos de Mediaset, estamos hablando de una relación oficial y una relación oficiosa, y a mí la sensación que yo tengo es que Patricia Pardo y Cristian Galvez tenían una relación extramatrimonial desde hace tiempo. Esta es la sensación que yo tengo por los tiempos que se han hecho públicos. Entonces, hay personas que dicen, hombre, 5 meses ya de relación y casarse. No, es que yo creo que no eran 5 meses. Aquí el problema es que probablemente hay, probablemente no seguro en el caso de Almudena Cid, desconozco el caso de Francisco Márquez, pero en el caso de Almudena Cid estoy convencido de que es una tercera persona que desconocía por completo todo lo que podía suceder a su alrededor, y de hecho que su ruptura fuera tan traumática, porque si ella cree que todo va bien, están haciendo reformas en casa, etc., y de golpe y porrazo salen probablemente las informaciones y hay la ruptura, y ella pues ve que no es que sea una ruptura de que él no lo tenga claro, es que hay ya una segunda persona, pues claro, para ella es una ruptura traumática. Y más, y no voy a profundizar mucho en este tema por respeto, pero creo que hay otro debate de fondo, o otro tema sensible de fondo, que es el tema de la maternidad. Hasta donde yo sé, Cristian Gálvez siempre ha querido ser padre, esto lo ha expresado, yo lo he entrevistado, y lo ha expresado siempre ante los medios de comunicación, y el caso de Almudena Cid es más, es distinto, ¿vale? Por eso no quiero entrar, porque hay una línea difícil a veces de tocar, entre el instinto maternal, entre la disciplina y la seriedad, y todo el proceso deportivo duro por el que tuvo que pasar Almudena Cid como gimnasta, ¿no? Con una, pues eso, la palabra es eso, con una vida completamente disciplinada, ¿no? Con sufrimiento también por parte de su cuerpo, entonces no voy a profundizar, no sé si es que ese instinto maternal no lo tenía, o no se veía preparada, no lo sé, pero yo creo que ese probablemente era un tema que les desunía más que unirles, algo importante en la pareja da esta sensación, y claro, ahora con toda la fotografía completa, pues si nos ponemos en la piel de Almudena Cid, hombre, debe ser difícil, difícil de llevar, no estoy juzgando a nadie, al fin y al cabo, los seres humanos, pues, oye, sobrevivimos, vivimos como podemos, pero creo que en este caso, de los cuatro, de los cuatro, creo que la principal víctima o la persona que más ha sufrido y sigue sufriendo es Almudena Cid, y creo que es por desconocimiento, es decir, porque la otra parte, a lo mejor ya había pasado ese luto y ya conocía algunos detalles, y en su caso fue completamente sorpresivo. El tema es que en las últimas horas, Cristian Gálvez y Patricia Pardo han anunciado a través de sus redes sociales que están esperando su hijo en común, no podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. Anuncian en una publicación donde está Patricia Pardo pues ya luciendo un poquito de barriguita, con las manos puestas en su barriguita, vestido blanco, y detrás está Cristian Gálvez, bueno, esta es la fotografía, esta es la fotografía, y luego hay otras fotografías que es donde desvelan que se han, revelan que se han casado, el 29 de julio de 2022, el pasado año, dice, así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda, la vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas, no podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. Muy bien, felicidades. Yo siempre os digo, alerta a todas aquellas personas que pregonáis lo felices y enamorados que estáis, constantemente, no lo digo por ellos, digo constantemente, porque luego hay una cosa que se llama tiempo. Bien, dice, la unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en intimidad, celebráis nuestro amor y transmitirse alegría y buenos sentimientos, inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz, en mayúsculas, este camino, en mayúsculas, que un día nos unió, admiten. Y luego han lanzado una profunda reflexión que intenta resumir su relación, dice, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, citando una frase del principito, el libro de Antoine de Saint-Auzebry, y aquí tenéis la fotografía con las alianzas, ¿vale? En fin. Todo muy bonito, todo muy bonito, todo muy bonito en esta publicación, insisto, hace cuestión de horas, algún día, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, y que es una de las noticias destacadas de este final de tramo del mes de julio, no hay prácticamente semana o cada dos o tres días tenemos alguna noticia importante relacionada con la prensa del corazón. Esto se produce, como os he dicho antes, a escasos días, días después, de que Almudena Zid hiciera una nueva confesión, y digo una nueva porque es verdad que Almudena Zid lleva como mucho tiempo también, no diré vendiendo porque la chica no me parece de este perfil, pero sí que usa un poquito los medios de comunicación para victimizarse, ¿vale? Yo que lo puedo entender, es decir, aquí al final se trata de tener un poquito de empatía, supongo, cuando suceden estas cosas, tener un poco de empatía con todos, yo no voy a ser ahora aquí juez y voy a decir quién es bueno, quién es malo, quién tiene que ir al cielo, quién tiene que ir al infierno, ¿no? Supongo que por una parte hay dos personas que por lo que sea se enamoran, tienen intereses comunes y a pesar de tener una relación pues con otras personas, esto pasa chicos, chicas, esto pasa, pues a veces te enamoras de otra persona y decides iniciar una vida distinta, nadie va a la cárcel por esto, claro, cómo se gestionan las cosas, aquí ya entramos dentro como siempre os digo del terreno de la ética, de la moralidad, ¿no? eso ya efectivamente es algo más sensible porque una cosa es tu voluntad de decir, bueno, pues me he enamorado de otra persona, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, y otra cosa es esconder esa relación a la persona con la que estás, si esa persona se entere por otras personas o por la prensa, como ha pasado, ¿no? muchas veces, entonces ahí, claro, evidentemente si eres la persona dejada, te sientes como supongo que se sintió Almudena Almudena Cid y como ella reconoce tuviera que pasar por una ruptura traumática, vamos a repasar sus últimas declaraciones que son en un podcast, hace, insisto, unos días antes de conocerse esta noticia, yo no sé si ella sabía o no sabía de esta noticia por boca de alguien, no lo sé, si estaban casados, ¿no? Claro, ella, yo entiendo que ella, como los dos personajes son públicos, tiene que revivir constantemente, ¿no? Esa pesadilla porque los medios hacen eco de las noticias de Cristian y de Patricia, porque ellos mismos hacen publicaciones, que si ahora somos muy felices, que si ahora estamos muy enamorados, que si ahora una boda secreta, que si ahora esperamos nuestro primer hijo, y entiendo que esto es más difícil de digerir que intentando poner algo de tierra de por medio, ¿no? Son las personas que son anónimas, bueno, a lo mejor dejas de seguirles en redes sociales, bloqueos en WhatsApp o donde sea, una vida por una parte, otra vida por otra, y no tienes por qué saber cosas o inputs de la otra persona, pero claro, la gente que es pública y más cuando los dos o los tres en este caso lo son, lo tienen más difícil para pasar página, ¿no? Entonces, ella decía en un podcast, que lo voy a decir, qué podcast es, para citar bien las fuentes, bueno, luego os lo digo, a ver, aquí, no, espera, el podcast, a ver, bueno, ahora no lo encuentro, cuando lo encuentro os lo digo, ¿vale? para citar bien la fuente, que no se, no se enfade, porque estas declaraciones se hacen en, en un sitio y entonces hay que decirlo, ¿vale? a ver, dice Almudena Zitz en este podcast, cataloga, como os he dicho, la ruptura de traumática y llegó a pensar que ya no tendría más futuro, atención, esta confesión también que es dura, ¿crees que en el destrozo se va todo? Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie, si la entrevista es para Alex Fidalgo en el podcast, lo que tú digas, ¿vale? Lo primero que tratas de entender, prosigue, es, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así? Cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía qué había pasado, cuando empiezas a tener información, de ahí que, yo digo que ella se entera probablemente por, por terceros y por información que le va llegando, dices, deja de poner el foco en ti, desvelaba, ¿no? La actriz, en esta entrevista también dice, también, reconoce que llegó a tener pensamientos que no eran razonables, como, esto es más grave, querer quitarse la vida, ¿no? Dice, hay que pensar que químicamente no estás bien, que muchos pensamientos que tienes no son razonables, que simplemente estás pensando, diciendo y actuando de una forma descontrolada, porque no puedes razonar en ese estado, químicamente alterada, ahí tiene que haber mucha gente a tu alrededor que te proteja, tener gente a tu alrededor, sentencia Almudena, Almudena Cid, y hay una pequeña pullita a Cristian Galvez, porque en todas sus entrevistas siempre hay alguna pullita a Cristian Galvez, dice, hay gente que actúa de forma encubierta, si te dice una cosa, tú no vas a pensar lo contrario, así que yo creo que está acusando, como ha hecho ya en varias ocasiones a Cristian Galvez, no de querer iniciar una relación con otra persona, sino de ocultárselo, de mentirla, de hacerla sentir mal, dice además, y además hace hincafe que conforme pasó el tiempo empezó a darse cuenta de muchas cosas que ocurrían a su alrededor, ¿vale? Es decir, que no fue hasta que no asimiló la noticia y iba pasando el tiempo que empezó a lo mejor a atar cabos y a decir, claro, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, en fin, estas son declaraciones recientes de hace pocos días, o al menos pocos días se ha dado a conocer este podcast con esta entrevista al Mudera Cid, que en este caso creo que es la gran damnificada de esta, bueno, de este culebrón sentimental que empezó a finales de, bueno, que empezó en agosto de 2021 con el divorcio de Cristina, perdón, Patricia Pardo, continuó a finales de 2021 con la ruptura entre Almudena y Cristian Galvez y ha proseguido pues con la relación sentimental que mantienen desde febrero de ese 2022 del año siguiente, hace menos de un añito, Patricia Pardo y Cristian Galvez al menos de forma oficial y que ahora desemboca en las dos últimas noticias que hemos conocido en las últimas horas, que se casaron en secreto hace un año y que están esperando su primera criatura, su primer bebé juntos, acordaros que la presentadora de Telecinco ya es madre de dos niñas, de Sofía y de Aurora, de Aurora y de Sofía. Bueno, hasta aquí la noticia del merequetengue y del salseo del día en nuestro país, espero que disfrutéis muchísimo del domingo, de acuerdo, hoy se me ha apuntado el número de teléfono para deciroslo bien, 671-6389-78, 671-6389-78 para enviar vuestras notas de voz, comentarios, si son notas de voz, acordaros no alargarlo más de un minuto, un minuto y medio y número de teléfonos de 671-6389-78, también habilitado para hacer visums, aquellos y aquellas que queráis contribuir con la mejora del canal o queráis hacer una pequeña aportación ahora que se termina el mes de julio y no solo eso, se termina también nuestra estancia aquí en las Azores, nos queda un día, vamos a disfrutar de algún paraje más y ya el lunes mañana volamos de nuevo hacia Barcelona, hacia España con toda la mochila emocional y la energía, las pilas cargadas y vivencias maravillosas que nos ha dado esta isla portuguesa en pleno Atlántico y que yo os recomiendo que visitéis porque creo que es bastante desconocida, no estoy haciendo promoción de nada, que no me pagan, quiero dejarlo claro, alguno ya ha salido con la matraca y la mandanga de que te han pagado para hacer esto, pero no me han pagado nada, señor y señora, no me han pagado nada y si me pagaran, ¿qué? ¿qué? Pregunto, si me pagaran, ¿qué? Si ahora viene Canarias y me dice, oye, quiero que hagas promoción de Canarias y te pago esto, ¿qué sucedería? ¿Hemos matado a alguien? No, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que vengáis, os lo recomiendo como Albert, ni como influencer, ni como nada. Besito para ellas, abrazo para ellos, nos bien, bueno, nos vamos, estamos en contacto por aquí, ¿vale? Venga, chao.